El Verbo Y también de recordar a grandes personajes Me prestas uno a 150 mil libras esterlinadas Es que no traigo cambio Para pagar como Karime Macías Exacto La esposa de Javier Duarte Que se entregó Y la dejaron ir por esa Yo creo que tenía el asunto Que le llegó a la tanda justo a la hora buena La tanda La tanda a la hora buena Hermanas gracias Lo del topper No, funciona, ya ves que sí Me voy a meter a alguna Si alguien sabe de una tanda en la que me pueden escribir Oye, ¿qué tal Morena? Esa sí da susto Pero yo creo que también puede ser una celebración Halloweenesca Electoral para que todos Porque les cancelaron su elección, Jairo Estaban andando con todo Yo la verdad tampoco nos vi muy animados como para tenerla Como para tener la elección Bueno, no importa, otro día ¿Tú crees? Berta Luján sí está muy enojada Ella sí, ella sí Porque como que se veía un poquito más cerca Pero los demás como que no los vi ya tampoco muy entusiasmados De que, ay, si tengamos elecciones No No los veo muy entusiasmados Como que vamos a dejar que esto del padrón Que se calmen Que dejen de ver balazos y no abrazos Brillados, sillas A mí me gusta cuando se... Los balazos no, pero cuando se brindan sillas me gusta ¿Te gusta? ¿Que se roben urnas también? Lo de las urnas Es como un homenaje a la vieja alquimia electoral Ah, es un homenaje Sí, exacto No lo había captado yo, el simbolismo Oye, pues es todo lo que hay en nuestros... Para recordar, no todo se ha ido No todo se... Ah, sí Hay costumbres que... Sí, exacto No está trabajo Todavía quedan restos de humedad Ya, vamos con Claudia Juárez Amigos del Verbo El Día de Muertos es considerada la tradición más representativa de la cultura mexicana Y aquí les cuento más detalles Actualmente la festividad indígena dedicada a los muertos en México Es considerada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad Se estima que la celebración del Día de Muertos Que se registrará del viernes primero al domingo 3 de noviembre Dejará en el país una derrama económica cercana a los 2 mil millones de pesos Tan solo por concepto de hospedaje Apoyado también por la llegada de alrededor de 600 mil turistas Establecimientos como florerías, bares, panaderías Tiendas de alimentos de temporada, de bebidas alcohólicas y de disfraces Se verán beneficiados por las ventas en las cuales los consumidores destinan en promedio entre mil y dos mil pesos Ya lo dijo el escritor Mario Benedetti Después de todo la muerte solo es un síntoma de que hubo vida Y las tradiciones están para recordarnoslo Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima ¿No se fue a hablar con eso? Sí, no, pero... Bueno, Jimena de la M Se fue a la Fórmula 1, se fue a... A ver cómo toda la gente estaba pintada de güeros Se gastó, se acabó la dotación para el fin de semana de... ¿En serio? ¿Hueroscos? ¿También a Tolini se había pintado de güero? No, ese no, él no No, él no No, porque como lo invitaron, pues ya no Ah, lo invitaron Es funcionario público, se puede aceptar esos regalos Bueno, en fin, Jimena de la M, nuestra niña fifí de toda la vida ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo feliz Es que me fui al Gran Premio de México Y aunque a mí cero me gusta la velocidad La verdad es que estuvo tipo increíble Aunque por poco no se lleva a cabo, ¿eh? Porque a los organizadores se les ocurrió la genial idea De agasajar a los pilotos y sus equipos Compuestos de tacos al pastor y de canasta ¿Y qué creen? Todos terminaron con infección estomacal ¿No adoran? Lo bueno es que ya para el cierre que estuvo a cargo de DJ Tiesto Todo mundo ya se había curado Y estuvieron baile y baile Y es que no cabe duda, pepinos, que la unión hace la fuerza Porque se acuerdan que hace unos años México y Estados Unidos se unieron Para llevar a cabo un operativo llamado Rápido y Furioso Pues yo creo que era para regresar la Fórmula 1 a nuestro país Y ya ven que bien les fue Ahora escuché que ya van a hacer otro operativo juntos Sí, uno llamado Frozen Que de seguro va a ser para congelar algunas montañas mexicanas Y así tengamos pistas para esquear aquí ¿No es tan increíble? Se imaginan, ya no vamos a tener que ir hasta Baylo Aston para esquear Y bueno, se ve que a la primera que ya le aplicaron Ese operativo de Frozen Es a la pepina de Meghan Markle Y es que dicen que la reina Isabel ya le hizo la ley del hielo Y quitó todas sus fotos del palacio O sea, cero química entre ellas, ¿eh? Hello Kitty Bueno, se cuidan mis pepinos Besitos Después de estas sesudas reflexiones Vamos a la entrevista Ya estamos aquí con Patricia Mercado Senadora por Movimiento Ciudadano Aunque tú no eres militante en Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano tiene estatutos que abre Sus listas de candidaturas Muy bien, excandidata a la presidencia Fundadora de dos partidos Este... Bueno, mucho hay que hablar con Patricia Mercado, ¿no? Muchísimo No, no es exactamente una buena, ¿no? Eso de fundadora de dos partidos ¿Por qué no? Pues nada, o sea, creo que los partidos La política pues está muy... Como muy en crisis Muy poca legitimidad frente a los ciudadanos Pero, efectivamente, yo creo que la democracia Pues es una manera de representarnos, ¿no? Es una forma de... Feminista de siempre Feminista de siempre, exactamente Por eso este tema de los... Hacer partidos en un momento donde se está construyendo Bueno, desde hace varios años, ¿no? Se está construyendo la democracia Se está construyendo un nuevo pacto social Y entonces estar ahí a través de la política Patricia, en el Senado hay una agenda, pues, movidísima, ¿no? Movidísima Este... Ahorita mismo, por ejemplo, esta semana Se paró la discusión de la regularización del cannabis A nivel medicinal y lúdico Estamos en plena discusión de quién llega A la Comisión Nacional de Derechos Humanos Pero, ¿qué otros temas traes tú ahí impulsando? Siempre estás impulsando temas Sí, mira, también una agenda fuerte es la agenda laboral, ¿no? Uno de los datos más importantes ¿Tú eres sindicalista de toda la vida? No, todo el tiempo Y estoy ahorita en parte de la Comisión de Trabajo Y la Comisión de Seguridad Social El Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública Quien evalúa la pobreza dijo, a ver... Coneval Coneval No solamente no hemos disminuido la pobreza Tenemos más del 50% de la población Vive en condiciones de pobreza por dos problemas Que no han sido el fracaso necesariamente de las políticas de transferencia De transferencia de dinero para ciertos sectores de la población Sino por salarios bajos y por falta de seguridad social Es decir, que aquellas... Tenemos a 30 mil personas Casi el 60% de quienes trabajan en nuestro país No tienen derechos más allá de sus ingresos Esa es una agenda Es una agenda fuerte Es una agenda muy presente ¿Cómo podemos hacer este... Que la sociedad mexicana En que todos y todas tengamos mayor igualdad Es a través de mejorar los salarios Y de tener seguridad social Que no es salud Sino la seguridad social Que es frente al infortunio Digamos, al accidente, a la enfermedad Tú sigues teniendo un ingreso A partir de el... Digamos, un nuevo esquema Y bueno, ya no digamos el retiro Que tenemos ahí... No me toques ese mal No digamos el retiro Que ahí tenemos que hacer Digamos, también grandes reformas Pero estamos discutiendo ese tema Entonces, esa es una agenda grande Que México, de alguna manera Necesitamos volver a discutir Y llegar a un nuevo acuerdo Para que eso acabe O sea, la gente no puede tener solo el salario Que además ya es insuficiente ¿No? La salud O sea, está demostrado y estudiado Que las personas El 40% de lo que usan Para atender un problema de salud Es de su bolsillo Entonces, imagínate Te quedas sin trabajo ¿No? Porque te enfermaste Y además tienes que pagar Para tu salud El 40% de lo que cuesta Y te quedas sin trabajo O sea, te quedas sin ingreso Pues porque no tienes seguridad social Bueno, pues la cuestión está Sí complicada Entonces, está esa agenda Sí me parece que hay una agenda importante Puesta en la mesa Que tiene que ver con mayores El reconocimiento de mayores derechos y libertades Y una cuestión es Cómo ponemos en una ley Lo que dijo la Corte De que el uso adulto, lúdico De la marihuana Tiene que ver con el libre desarrollo De la personalidad Además de todo lo que implica La gran industria El gran crecimiento Que podemos tener en el campo mexicano Por la posibilidad Se calculan unas ganancias millonarias Así es De miles de millones Es una industria bien armada Bien consolidada Exactamente Y para el campo Para el campo O sea, realmente En lugar de tener A todas estas comunidades campesinas Digamos, en el límite De la vida y de la muerte Criminalizados Criminalizados En lugar de entrar A esta gran industria Que ya nuestros socios comerciales En Estados Unidos y Canadá Pues ya entraron ¿No? Y nosotros que tenemos clima Que tenemos tierra Que tenemos experiencia El know-how Exacto, exacto De manera prima Exacto Estamos totalmente fuera No, pero la iniciativa Quiere que la semilla Venga a otro lado Bueno, hasta ahorita Sí, tenemos ya un dictamen Y hay una discusión De que tenemos que evitar Que nuestros campesinos Los que además Han puesto los muertos En esta guerra Contra las drogas No puedan entrar Porque es muy caro entrar Y la primera entrada Es la semilla O sea, aquí hay semilla Se ha desarrollado semilla Muy importante Del cannabis Pero es ilegal Entonces, la ley dice Solo empiezas con semilla legal Esa solo la puedes importar Porque la nuestra Es ilegal De donde proviene Entonces, ahí tenemos Una discusión ¿No hay ahí como también Un poco de Yo siento Aparte como un cierto Golpe de pecho Como que hay Una Una visión Pues medio retrógrada De las cosas No se ha entendido De qué se trata Es un dictamen Que tiene una combinación Entre las posiciones Que no quisieran La regulación Sino seguir En la visión punitiva ¿No? Las posiciones Más avanzadas Finalmente Esto será legal Porque además El tema no es tanto El uso adulto De la marihuana Sino todo lo que Todo lo que puedes hacer En términos terapéuticos Y en términos De De industria Millones de personas Que además Son medicamentos Mucho más baratos Para cuidar el dolor Y muchas otras enfermedades ¿Y contribuiría A la parte de Minorar el tema De la inseguridad De la criminalidad ¿O no? Sí O sea, sin duda ¿No? Sin duda O sea, ahí tenemos Una población Que se arriesga Permanentemente Por ejemplo Hoy Con todo el tema De los opiáceos Y toda esta crisis En Estados Unidos Y esta droga Digamos Mala química En el sentido Del fentanilo ¿No? Que está Digamos ¿Qué es? ¿Es peor la ranitidina O el fentanilo? Sí, exacto Estás en esas ¿No? En eso estamos ¿No? En eso estamos Pero eso sí Tenemos que regular O sea, cada droga Tiene que regularse De manera De manera Distinta ¿No? De manera distinta Tienes que prender Las alertas Si en México Eso está sucediendo Pero no tiene que ver Con la marihuana ¿No? Y ya para despedirnos Pues estamos en pleno puente A punto de arrancar El puente Día de muertos ¿Qué debería morir En México hoy? ¿Qué debería de morir? Esa pregunta Está a mí Fíjate Debería de morir La imposibilidad Que hemos tenido En los últimos Por lo menos Diez años Yo voy a hablar ¿No? Voy a aprovechar El tiempo En los menos Diez años De poder tener Una ley general De seguridad vial Hay 44 personas Que hoy Van a salir De su casa En el país Y que no van a volver Porque van a morir En un hecho vial 44 personas En un accidente vial De todo tipo Más Los que van a quedar Enfermos O con alguna discapacidad Los que 44 personas Que se despidieron Salieron Tal Y no van a regresar Y eso ya lo sabemos Son 16 mil personas Al año Que mueren Y que pueden ser evitables Si realmente Podemos Legislar Legislar eso Entonces Me parece Que eso debe de morir Ya No podemos ser Negligentes Frente a una Situación Tan grave Que tiene que ver Con la vida Y la muerte De la gente Pues muchas gracias Por venir Patricia Que no sea la última vez Te la puse Para mi calabrita Muchas gracias Sí, bueno A ver si traigo un dulce Buenas noches a todos Que estén bien Tengan buen Fuente Halloween Muertos Todos Celebraciones De vocación Muertos Muertos Muss Su Tu Buenas noches a todos N foss